Mmm, esta es la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida. Madre mía, es que ya uno no se puede comer una hamburguesa tranquilo en su casa. ¿Quién será? ¡Ya voy! ¡Hola! Buenas tardes, señora. Hoy vengo a ofrecerle la oferta de su vida. Caramba, carambola. ¿Qué oferta es esa? Te ofrezco las mejores vacaciones de verano en el Club Forever. Y como me caes bien, te obsequio con una membresía especial. ¡Oh, qué bien! ¡Un regalo! En un par de días podrá disfrutar de todos los beneficios de nuestro club y parque de agua. ¡Qué chachi! Una eternidad más tarde, ¿quién será? ¡Hola! ¡Hola! Le llamamos del Club Forever para activar su membresía. Puede venir cuando desee a disfrutar de todos los beneficios de nuestro club. ¡Madre mía! ¿Cuánto habéis tardado en llamar? ¡Ya ni me acordaba! ¡Que empiecen mis vacaciones! ¡Hola! Bienvenidos al Club Forever. Yo soy Max y espero que tengan un día genial en la piscina. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Madre mía! Llevo tanto tiempo queriendo pasar a este club. ¡Por fin soy miembro y puedo venir todos los veranos que quiera! ¡Chachi! ¡Caramba! ¡No había visto unos toboganes tan grandes! ¡Qué chulo está este sitio! ¿Por cuál nos lanzamos primero? ¡Desde aquí! ¡Muy graciosa! Hay tantos lugares de donde lanzarse que darse un simple chapuzón no es una opción. ¡Hola, guapa! ¡Hola! ¡Bienvenido al Club! ¡Gracias! ¿Me das un zumo? ¡Son 20 pavos! ¿Qué? ¿Qué tiene ese zumo tan especial? ¿Da la vida eterna o qué? Perdón. Recocho, Liz Lías. Aquí todo cuesta un ojo de la cara. Sí, ya me di cuenta. De vez en cuando me he dejado un ojo pegado a la barra. ¡Jopetas! Vamos a ver los toboganes. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Eso te animará! 20.000 escalones después... ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Cómo es posible que nos hayamos equivocado? Se supone que teníamos que llegar a la cima de un tobogán y no de un trampolín. Bueno, ya estamos aquí. Hay que hacer el salto para volver a subir y lograr subirnos a un tobogán de verdad. ¿Saltaremos desde tan alto? ¿Es seguro que caeremos en la piscina? Eso espero. Si no, llegaremos con una alcayola a casa. ¿Una sola? Yo diría que el cuerpo entero porque a esta altura... Venga ya, mente positiva. Además, desde aquí veo a un chico guapísimo. ¿En serio? A ver... No veo nada, solo una triple caída mortal. Claro, Líax, porque tienes que saltar para verlo. Te has dejado las gafas. ¡Madre mía, es cierto! Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¿Ya sois nuevas en el club? Sí, apenas me hice miembro ayer. ¡Qué bien! He venido un rato con mis hermanos mayores. Hola, chicas, bienvenidas. ¡Gracias! Siempre he querido saber cómo es estar debajo de uno de estos. ¡Esta luz y flipante! Si con esto flipas, deja que te suba los toboganes. ¡Molan un montón! Lo intenté hace un rato y terminé subiendo a un trampolín por equivocación. O todos nos ha pasado alguna vez. Justo ahora iba a un trampolín. Si quieres nos acompañas y luego te llevamos a un tobogán, ¿vale? ¡Genial! Luna, veo que estás hablando mucho con cregua. Para nada, son cosas tuyas. Yo lo veo muy simpático, aunque algo pálido. ¡Ah, ya! ¿Por dónde queda el trampolín por donde nos vamos a lanzar? Es esa escalera que tienes enfrente. ¡Madre mía! Esto es lo malo de los parques acuáticos, muchas escaleras. Si tal vez le instalaran un ascensor en vez de tantas escaleras... Colocaría el club entre tantos ascensores, ¿no crees? ¡Madre mía! No me había fijado en que estoy pensando en voz alta. Sí, llevas rato así. Y mi hermano está respondiéndote a todo. Y lo has dejado con la palabra en la boca. ¡Caramba! ¡Ay, qué vergüenza! Va a pensar que soy una maleducada. Para nada, creo que le caes muy bien. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien! Digo, me alegra caerle bien a cregua. ¡Así es! ¡Me cae súper bien! ¡Woo! Vamos a lanzarnos ya. ¡Geronimo! 15 minutos después... ¡Yepa! Ya estoy preparada para lanzarme desde los toboganes. ¿Dónde están? ¡Ey, chicos! Por fin Luna salió de la piscina. ¿Eh? Nadaste mucho rato. Pensamos que te habías convertido en sirena. Ah, sí. Por aquí quedan los cañones. ¿Cañones? Pensé que iríamos a los toboganes. Al menos son seguros. ¡Ah! ¡Esto mola un montón! ¡Caeré directo en la piscina! ¡Crewa! ¡Qué bueno que te veo! Me lancé del cañón junto al tuyo. ¿Estás bien? Eso creo, aunque estoy un poco desorientada. Después de esa caída sería una locura que quedaras cuerda. ¡Crewa lo lleva mejor porque ya se ha lanzado varias veces! Sí, yo soy todo un profesional. Si quieres para la próxima nos lanzamos juntos. ¿Te gustan ya? Ah, sí, claro. Luna, cada vez que hablas con Crewa te veo un poco nerviosa. Ah, mirad, aquí hay otro cañón. ¡Trágame tierra! ¡Y forever! ¡Darán like! ¡Fuera abajo! Luna, qué bueno volver a verte. ¿Por qué gritabas trágame tierra? Madre mía, ¿hasta aquí se escuchó? Lo has gritado a todo pulmón. Seguro que se escuchó en China. China no está tan cerca de aquí. Es un decir. Mirad, va a salir el sol. Oye, por fin. Estoy de color apio. Oh, Betta, si tú estás de color apio, ¿qué color tengo yo? Estás blanco como un papel, hermanito. Qué malvada eres, Annie. Aunque es cierto. Menos mal que todo queda entre familia. Te enseño un tobogán, Luna. ¡Qué chachi! ¡Ester! ¡Hola! ¡Espera, Luna! Ven, Esther. Estos pasadizos molan un montón. Los prefiero antes que dejarme las piernas en las escaleras. Listo, he cumplido con traerte al tobogán. Me trajo María. Porque yo se lo dije. Ah, vale. Luna, ¿es verdad que estás saliendo con un tal Cregua? ¡Ay, no! ¡Me resbalo! ¡Ay, Cregua! ¡Qué vergüenza contigo! ¡Luna, espero! ¡Yepa! ¡Por fin me lanzo por un tobogán! ¡Estoy a luz y flipando! ¡Yupi! Madre mía, ¿por qué voy corriendo? ¡Ay, no! Y tanto que estaba disfrutando la caída por el tobogán. Dos minutos después... ¡Oh, parece que ya cayeron a la piscina! Luna, vi que te has caído del tobogán. ¿Te encuentras bien? Sí, claro, estoy súper. Un poco frustrada por no hacer el recorrido completo, pero ya me subiré de nuevo. ¡Ey, tortolitos! ¿Cuándo es la boda? ¡Qué pesados sois! Solo le estoy preguntando si se encuentra bien. Sí, y yo le decía que estoy bien. ¡Claro, claro! Ah, me voy a lanzar de otro. Esther, vamos a lanzarnos del tobogán. Voy, Luna, dame un momento. ¿Qué es tan importante? Esther, quiero hablar algo contigo. Vale, dame un momento. Me están contando que sales con un tal Cregua. ¡Ah, estaré por aquí! Luna, quería preguntarte algo. Cuéntame, ¿podría invitarte un día a comer? Dile que sí, Luna. ¡Oh, no! Está bien, pero comemos pizza. ¡Echo! ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Larga vida a los videos!